¡Suscríbete! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Viva! ¡Oletra, torna! ¡Un, tres! ¡Chacho, chacho, chacho! ¡El penarco está aquí, por el mío! ¡Habiendo, subiendo! ¡Sigue, Chocotón! ¡Sul! ¡Fuero, fuero, fuero! ¡Abra con mi monstruo! ¡Ucha, ucha! ¡Ucha, ucha! ¡Ucha, ucha! ¡Ucha, ucha! ¡Ucha, ucha! ¡Vamos, Mampo! ¡Vamos, Mampo! ¡Vamos, Mampo! ¡Chacho, chacho! ¡Ale, ale, ale, ale... ¡Xil! EN Forza, suhota, bathtuba... ¡Xil! ¡Hasta, ¡Gracias!